Es para nosotros un honor darle la más cordial bienvenida a este acto tan significativo de entrega de cuatro aulas donde elaborará el Liceo José Mercedes Lorenzo, el cual dirigimos desde el año 2020-2021. Permítanme hacer un breve recuento del estado en que se encontraba a nuestra llegada a este centro. Como he bien sabido, a nuestra llegada a este centro, el estado del plantel educativo era deplorable, el plato estaba colapsando, las paredes estaban agrietados, el patio no tenía piso, de manera que cuando llovía se hacía imposible movilizarse dentro del centro, lo que presentaba un riesgo para la salud y la integridad física de todos los actores del sistema educativo presente en dicho centro. Es un honor para mí poder representar a mi querida comunidad estudiante y tener la oportunidad de ser la voz de mis compañeros. Estoy aquí para asegurarme de que las autoridades educativas puedan escuchar nuestra voz como estudiantes y que puedan construir nuestro Liceo ya que solo estamos recibiendo medio tiempo de las clases que nos corresponden para poder salir del sexto grado con todas las competencias necesarias para la vida. Con esto le quiero dejar dicho que nosotros estudiantes del Liceo José Mercedes Lorenzo queremos que nos construyan nuestro Liceo para poder dar las clases y las horas correspondientes que nos tocan y terminar el sexto grado con las competencias necesarias para la vida. Además de todo, con esto lo queremos agradecer con las cuatro aulas construidas en este terreno de la Escuela Javier Antonio Castillo Espérez. Vamos a portar un granito de arena, vamos a visitar, vamos a tocar la puerta, pero no buscar cosas politiqueras que nosotros, la Dirección Regional y Distritales, no vamos a aceptar eso porque encontramos 178 escuelas en malas condiciones y se lo decimos al país. Y nosotros, yo quiero padre, que ustedes vayan a los centros, que vayan al Enriquillo, que vayan al Liceo, que vayan al Liceo que está más de un 85, 90 por ciento de allá en Enriquillo, que estamos construyendo y que tenemos el compromiso con los estudiantes que es para nosotros el motor de arranque. Por eso, que nosotros vamos a felicitar a cada uno del director regional de educación que siempre que le ha pedido una ayuda porque todo no puedo y él siempre me ha concedido. Por eso, desde aquí, nosotros le damos la felicitación porque realmente trabaja incansablemente igual que nosotros. nosotros, nosotros hemos hecho maravilla al frente de la regional y de los distritos educativos de esta oficina regional. Y no se trata de que nosotros lo digamos, sino de que puedan salir a recoger los centros y ver cómo los recibimos y cómo están. Quiero ahora llamar a la comunidad educativa, a los niños, a los profesores y al personal administrativo y a los padres. A que esta cuatro aula la pidemos. Que se mantenga así como están, limpia, nueva. Que cuando nosotros estemos por aquí en un año, en dos años, observando, estén así o estén mejor. Sabemos que hay la buena gestora, un equipo de gestión, un gestor, que la van a mantener así. Porque a nosotros nos enseñaron a que la casa más limpia es la que menos ensucia. Entonces, debemos mantener eso, mantenerla limpia. Música 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 Música